Ya doña Ivette González, la mamá de Anacacho, lleva ya tres horas y media aproximadamente siendo bombardeada en el Departamento de Justicia, allá por la fiscal Wanda Casiano, el fiscal Obdulio Meléndez, y también se presume que debe estar allí el licenciado y el jefe del Departamento, don Guillermo Somoza. Señoras y señores, hasta la fecha me informan que no ha habido ninguna persona que lleve tanto tiempo testificando. El lloriqueo y la llantina de doña Ivette ha sido fuerte. Señores, miren a doña Wanda Casiano, miren, ella es una mujer fuerte. El licenciado Obdulio Meléndez que conoce, de los tres, entre Wanda Casiano, Obdulio Meléndez y Guillermo Somoza, doña Wanda Casiano y don Obdulio Meléndez son los que saben bien, 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 bien del caso, se lo saben de arriba a abajo. Sí, sí. Señores, y es obvio que están confrontando a Ivette González con todo lo que pasó durante el asesinato, después del asesinato, a los dos o tres días, y mientras tuvieron las niñas, mientras tuvieron las niñas en la casa de una hermana de Ivette González. Información que nos llega, señoras y señores, directito de La Mata. Pero vamos en vivo y a todo color en la unidad remoto. Allá está Frankie Jay. Hello, Frankie. ¿Cómo va eso, Frankie? Le escucho con más y... ¿Me escucha usted? Sí, muy bien. Sí, perfecto, Frankie, perfecto. Estamos en vivo. Muy bien, muy bien, pues permítame explicarle algo, como es cuando se da este tipo de casos, muchas veces los que están realizando la labor del periodista, se teme por dónde entrará la persona o por dónde puede salir. Muchos anticipaban que tal vez doña Ivette iba a entrar por este túnel que está aquí, que está a mis espaldas. Muchos pensaban que podría entrar por aquí o que podría salir. Nosotros pudimos corroborar la información de que esa no sería la situación, la realidad de doña Ivette. Doña Ivette no iba a ser ni está siendo tratada con ningún privilegio. Frankie. Doña Ivette llegó a este lugar que estamos viendo aquí ahora. Dígame, Comay. Perdóname, pero veo que va a salir como un carro por ahí, mira, por ahí, donde tú estabas, por ahí, viene saliendo un carro. Sí, estos son algunos de los empleados, Comay. Ah, ok. Algunos de los empleados que tienen la oportunidad de salir por aquí, por eso lo mencionaba, que es parte de un privilegio que se le da a los empleados, la entrada y salida por este túnel, aparte de entradas y salidas que hay posteriores en este edificio, en el Departamento de Justicia. Pero pudimos corroborar temprano, en horas de la tarde, haciendo nuestro trabajo, que doña Ivette no iba a ser tratada de ninguna forma preferencial. Tendría que entrar y salir por aquí, por este lugar, que viene siendo la entrada principal del Departamento de Justicia aquí en Miramar. Si doña Ivette sale en las próximas horas, va a ser por este lugar que estamos aquí. Ustedes están viendo en sus pantallas. Aquí mismo también, por esta área, estaría saliendo. Ya lo oímos, que hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, sí, sí. Doña Ivette. Frankie. Esta sería el área por donde estaría saliendo doña Ivette. Adelante, Comay. Héctor, te tenía que preguntar algo. Si no, solamente te iba a... ¿Qué es lo que te dice la gente? Porque la Comay y yo y el público, el pueblo de Puerto Rico, está preocupado por la cuestión de que se suponía, vuelvo a repetirte, una hora, dos horas, pero esto ha sido para largo. ¿Qué significa esto? Esto pinta mal. Parece que la estamos mareando duro. Comay, Héctor, y el público nos están viendo. Lo que podemos comentar, hablando con compañeros que tienen muchos años haciendo este tipo de labor periodística y estando presente en situaciones como esta, es que es un caso, es una situación que pocas veces se ve cuando una persona es citada y está tantas horas declarando por algo es. Y por ese algo es que estamos aquí para llevarles a ustedes la información precisa y correcta a través de la pantalla de Guapa Televisión y es súper exclusivo. ¿Qué tiempo más puede demorarse eso, Frankie? No, no, no. Él no sabe si él no está allá adentro. Por eso, pero no se comenta, no se murmura por allí. No, sería, yo creo que sería irresponsable de mi parte, Héctor, llevarle una información al público que no podemos precisar. Hay que estar aquí esperando a ver qué sucede tan pronto salga Doñebel. Podría ser en 15 minutos, en una hora, dos horas. No importa el momento, aquí vamos a estar trabajando por ustedes. Muy bien, Frankie, ya mismo venimos contigo. Quédate por ahí. Muy bien. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en vivo y a todo color. Estamos desde el centro de allá de, 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 ¿cómo se llama esto? Departamento de Justicia. Departamento de Justicia, señoras y señores. Oye, ahorita esto, el cajo ese que se, que se pasó por allí, se me parecía mucho al, al, al carro del esposo de Doña Ivette. Pero él vino en una guagua ahí con, con ella. Yo, 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 a la verdad que no sé. Uno nunca sabe, pero las horas que se ha metido. Digo, porque hay muchos Mercedes de eso por ahí. Las horas que se ha metido esa señora allí, tienen que significar algo. Debe, 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 debe ser, debe ser bien engorroso. Señoras y señores, esto pica y se tiende en cualquier momento, señores. En cualquier momento, sale por ahí Doña Ivette.